La tormenta por la pandemia del coronavirus no cesa, pero ya empiezan a llegar brisas de esperanza, así lo hizo saber el alcalde Barranca Bermeja ante el anuncio de la entrega de 25.000 ayudas alimentarias para unas 120.000 personas en condición de vulnerabilidad en el distrito. He dado inicio el día de hoy a la entrega de ayudas alimentarias y kits de aseo a las familias y grupos vulnerables de nuestra ciudad. Son más de 25.000 familias, más de 120.000 habitantes de Barranca Bermeja que recibirán estas ayudas directamente en sus hogares. Vamos a estar en los 85 asentamientos humanos que hay en la ciudad. El mandatario distrital también dio a conocer que estas ayudas ya están llegando a las casas de los asentamientos humanos de las familias de los estratos 1 y 2, así como otras en condición de vulnerabilidad. En población de CISBEN1 y en los grupos que hoy no tienen cómo tener una capacidad de ahorro o cómo subsistir y para ellos son esenciales estas ayudas. Pero para esto necesito de su colaboración, necesito que estén en casa, necesito que estén esperándolas de manera tranquila, lo cual lo haremos durante todos estos días. Ha sido una labor titánica a lo largo del país encontrar los suministros suficientes para poder organizar todas las ayudas alimentarias. Esto lo están viviendo todas las ciudades y todos los departamentos. Pero de manera organizada, en compañía de la policía, del ejército y del equipo de logística, vamos a poder llegar a cada barrio que hoy lo está requiriendo. Agradeció por las ayudas que se han hecho llegar para lograr esta meta sin injusto a los barranqueños que puedan donar en especies a hacerlo para beneficiar a muchas más familias. Quiero darle las gracias a ProBarranca Bermeja, quien ha estado recibiendo las ayudas por parte de ustedes los barranqueños, ayudas que van en dinero en efectivo para que ellos hagan las compras de ayudas alimentarias. También la alcaldía recibirá, pero en especie. Si usted quiere hacer un aporte de granos, de cualquier elemento de la canasta familiar, por favor llámenos. Aquí vamos a dejarle el teléfono para que usted pueda hacerlo y nosotros llegaremos al punto de las condiciones de higiene y de salud que hoy nos exigen para poder recogerlos y poderlos llevar a su lugar. Hemos apropiado los recursos suficientes para tener disponibilidad de insumos, de equipo médico, logístico a medida que lo vayamos necesitando. Ya iniciamos la ejecución con estas compras que son de alimentos y kits de aseo para todos ustedes. En su alocución el mandatario distrital también se refirió a los recursos que se adicionarán para más ayudas. Pidió calma y paciencia a la comunidad ya que estas ayudas llegarán a sus hogares.